El libro de Hechos, el capítulo 16, el verso 26, amén, lo tienen, quiero que te pongas de pie con reverencia al Señor, no me voy a demorar mucho, Hechos 16, 26, dice así, a ver si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, amén hermanos, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús, dice, entonces, que dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué cosa pasó? Se sacudía y ya al instante se abrió todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, el 27, dice, despertando el cancelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, mas Pablo, ¿qué cosa hizo? Clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, entonces pidiendo, pidiendo luce, que dice, precipitó dentro del, y temblando se postró a sus pies de Pablo y de Silas, que dice 30, léame fuerte, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer? En Dios le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Toma tu asiento donde tú estás, rápido, rápido, toma tu asiento. a su nombre, escúchame aquí, algo, algo nos llama la atención este hombre Pablo y Silas, ¿si o no? Cuando este hombre de pronto estaba predicando la palabra como hoy lo hacemos nosotros ahora, escúchame con atención, por favor, no te voy a predicar política tampoco de otra cosa, te voy a predicar la palabra de Dios, dice que Pablo estaba predicando en el camino y de pronto dice que lo arrastraron, lo jalaron y lo encarcelaron a Pablo y Silas, pero algo pasó con Pablo, Pablo dijo en la cáncel, escúchame la palabra que dijo Pablo, muchas veces nosotros lloramos en medio de una prueba, muchas veces nosotros decimos, pero ay, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿por qué estoy pasando prueba? ¿por qué paso dolor? Oiga, Pablo no dijo esto, Pablo dijo, oiga, y si afuera hablé de Cristo, ¿por qué no voy a hablar aquí en la cáncel? Mis manos están acá, mis manos están encadenadas, mis pies también, pero mi boca no está encadenada, escúchame algo, Pablo en medio de la cáncel cantó, en medio de la cáncel clavó a Dios, y cuando clavó el Pablo a Dios, dice que vino de repente un terremoto, dice que la puerta de la cáncel fueron abiertas, entonces escúchame algo, Pablo y Silas en medio de su problema, en medio de su dolor en la cáncel, ¿cuántos conocen la cáncel aquí? Oiga, la cáncel es pésimo, la cáncel es para el hombre que llora, sufre, pero escúchame algo, Pablo no se acobardó en medio de esa cáncel, yo vengo a decirte mujer, nunca, nunca digas que soy débil, nunca digas hombre, ya no puedo, cuando estás en tu problema, en tu problema está Dios, solamente Dios quiere que tú te humilles ante él, ¿para qué? Para que tu problema sea resuelto en el Señor, a su nombre, escúchame, aquí dice Pablo, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cáncel se sacudían, escúchame aquí, yo me pongo en su lugar de Pablo, yo creo que para Pablo no lo fue fácil de estar en medio de la cáncel y cantar alabanzas al Señor. ¿Cuántas veces en la prueba el diablo nos ha quitado la alabanza y el orar al Señor? No, yo no he vivido esto, yo no pasé esto, cuando pasé mi prueba no quise caminar a Dios, no quise alabar a Dios, ¿por qué? Porque yo lo dije al Señor, ¿por qué me dejaste? Mira tú me soldate, por eso que estoy así, muchas veces lo reclamé, una vez me fui al altar a las doce del mediodía, a las cinco de la tarde salí de esa casa, pero el Padre no me respondió, al siguiente día me fui, siete días de orando, orando, yendo y vuelta a mi casa y el Padre no me respondió y una vez lo pregunté a un hermano de la iglesia, la dije hermano, mis oraciones fueron en vano, mis siete días de puro, de puro lágrimas, dolor, el Padre no me responde, el hermano me levantó la cabeza y me dijo Alex, el camino del Evangelio son para la gente valiente, la gente cobarde se larga, la gente débil se va, y el Señor al octavo día me voy de rodillas, la dijo el Padre, ¿qué pasa? el Padre me dijo Alex, yo quise ver tu persistencia, yo quise ver tu valentía hijo, porque muchas personas me dijo el Señor, a la una, a las dos, a las tres se rinden, y luego me abandona y me deja, y Pablo no hizo eso, aunque Pablo estaba en la cárcel, Pablo cantaba, Pablo oraba, Pablo clamaba a Dios, Pablo dijo, aunque mis pies no se muevan, aunque mis manos no plaudan, pero mi boca lavará a Dios, mi boca glorificará, mi boca anunciará, que Cristo es un Rey de la gloria, a su nombre, cuantas veces hemos enfrentado el desánimo, escúchame, yo una vez me fui a la casa de mi pastor, con el dolor en mi corazón lo dije, pastor sabes que, ya no quiero saber más de Dios, aquí te entrego mi cargo, mis talentos, mis dones, tómalo todo pastor, no me interesa el Evangelio, no me interesa más cantar, ya no quiero más cantar ni platicar, el pastor me escuchó y me dijo, dime todo lo que quieras, yo te voy a escuchar, yo me descargué, lloré, y el pastor me dijo, Alex, no seas cobarde ante los planes del Señor, pastores, el camino del Evangelio, no es color de rosa, no es bonito, no es andar, no es andar todo en risa, no, 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 porque cargar un ministerio por dentro, es para la gente que dice vida, es para la gente que ama a Dios, es para la gente que se aleja de muchas cosas, para ministrar el altar del Señor, hay que limitarlo de ciertas cosas, sí o no, hay que dejar el partido, hay que dejar las novelas, hay que dejar el chisme, hay que dejar ciertas cosas para ministrar el altar del Padre, porque este altar no es cualquier cosa, aquí no se vende un plato de lenteja por una palabra, no, 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 aquí lo que predicamos es de Dios, cuando Cristo vuelva, como te dije al interior mi mensaje, un día revendiremos cuentas al Padre, a su nombre, a su nombre, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, vino un terremoto y lo abrió las puertas, oiga, en medio de tu problema, de tu dolor, no, no calmes y no pares de cantar alabanza, aunque en tu cama y muriendo, dile Padre, sáname, Padre, levántame, dame una oportunidad más, para predicar tu palabra, muchas veces yo, cuando estaba postrado, en la cama del hospital, a punto que me corten este brazo izquierdo, este brazo ya no lo tuviera yo, pero escúchame, cuando el doctor dijo, sabes que, sabes que amigo, manda llamar a su familia, para que firme, para mochar el brazo izquierdo, y yo lo escuché con mis oídos, ese momento yo lloré, ese momento yo me desesperé, y de pronto mi madre, aparece la cabeza por la ventana, y me quebrantó el alma, yo lo dije al Padre, Padre, ni si tú me llamaste, no, no es para morirme aquí, yo tengo que tener mis brazos completos, y el Padre me escuchó, el Padre, sáname este brazo, mira, como lo muevo, como lo muevo, para glorificar al Padre, y por lo tanto yo te digo, no tengas miedo, en tu dolor, no tengas miedo, en tu proceso, no tengas miedo, en tu problema, su nombre, usted cree, que para llegar aquí, ha sido de la noche a la mañana, no, para llegar aquí me costó sufrimiento, costó dolor, perdí a mis dos hermanos, mis dos hermanos murieron, ¿sabes qué?, cuando mi madre estaba en el hospital de Chiclano a punto de morir, mis fresadas fueron los cartones, mi comida no había nada, mi madre echaba en la cama del hospital a punto de morir, llegaba la noche, yo me tiraba ahí en las sillas, me daba para dormir, y la fresada fueron los cartones de aquellas, de aquellas basuras, y yo le dije a Dios, Padre, ¿hasta dónde me has traído para que mi madre muera aquí?, y el Señor me dijo, Hijo, quiero pulir tu corazón, ¿hasta dónde llegas?, cuando yo empecé, mi mamilla rebotó de su casa, no tenía dónde dormir, ¿dónde?, a costar mi cabeza, pero cuando, tú estás separado para Dios, no habrá diablo que derrumbe los planes de Dios contigo, este Pablo Isilas, se agarró de la palabra, este Pablo Isilas no tembló, cuando la palabra dice, el que esté muerto, el que cree en mí, el que fue muerto, vivirá, ¿por qué crees que Lázaro resucitó el tercer día?, ¿es por qué?, ¿por qué crees que Jesús resucitó?, ¿por qué?, ¿por qué Jesús no vino a morir y quedarse en la tumba?, sino que Jesús vino a dar vida, pide en abundancia al pueblo, ¿es por eso que después del día Jesús resucitó a su nombre?, yo vengo a decirte, no aplaudas, escúchame, si tus cosas pasan a tardío y estás llorando, mañana será tu victoria, y si ahora no podemos predicar, mañana la gente te verá predicando, muchas veces la gente me ha dicho, Alex, ¿qué tú has hecho para llegar hasta donde tú estás?, lágrimas, traiciones, Padre que te abandone, y Madre que te deje, un día mi madre me dejó abandonado tres meses en mi casa solo, mi madre se fue, se fueron mi familia, me quedé solo en mi casa, conversaba con los animales, con mi mascota, hablaba, pero el diablo me decía, Alex, ¡mátate!, el diablo me decía Alex, tu familia me dejó, lárgate, el diablo me acusaba todos los días, me fui a los cultos, lloraba, me enrodillaba, clamaba, salía libre, pero cuando llegaba a mi casa, el diablo me decía Alex, tú no vales para nada, mira, tus padres te dejaron, tus amigos te abandonaron, pero de pronto escuché la voz de Dios, que me decía Alex, persevera hijo, persevera, cuando pasó este proceso pastor, me fui a predicar a otro país, luego pasé a otro país, yo entendí que los planes de Dios, no es como tus planes tuyos hijo, papá, tú que me oyes, hoy día vamos a llorar, mañana será la victoria, hoy día tu hijo es rebelde, mañana tu hijo será un predicador, hermana, tu esposo es un borracho ahora, mañana será un diácono en la iglesia, muchas veces me han dicho Alex, tú no vales para nada, pastor, cuando estaba cantando en Cajamarca, me bajaron del altar, me dijeron tú no sabes, el Señor me dijo, persevera, Pablo y Silas no se acobardaron en la cárcel, Pablo y Silas perseveraban, luchaban en el Señor, hay mucha gente que quiere llorar conmigo, hay mucha gente que ha pasado mucho dolor, mucho sufrimiento, pero cual importante es la oración de tu propia boca, estas rodillas pagaron el precio nueve años, y nos siguen pagando el precio, estuve predicando en Bolivia, termino de padecar mi mensaje en Bolivia, un hermano se acerca, me dice, hermano, espérame, espérame, aquí pasó hermano contigo, el hermano me dice, quiero volverme otra vez a Dios, porque el diablo me quiere matar, el diablo me quiere destruir, oiga desde ese momento, cuando el hombre se entregó a Dios, hoy día es feliz en su matrimonio, cual importante es la oración, dentro de tu matrimonio, me están entendiendo, yo no he venido, yo no he venido a enterrarte más, yo he venido a que tú te levantes en el nombre de Jesús, porque donde mis pies han pisado, hasta el día de hoy, no he dejado a hombre que esté en el suelo, hasta el día de hoy, he visto gente avanzar en el reino, ¿sabes por qué? que cuando tú pisas tus pies, pastor, hermano, joven ministerio, cuando tú pisas tus pies en una casa, esos pies harán fruto a su tiempo, a su nombre, no te quiero cansar, no quiero irme más allá, escúchame, y si tú me extendiste este mensaje, que te traje en esta noche, escúchame algo, Dios todavía quiere, moverse en una forma sobrenatural en tu corazón, yo quiero que te pongas de pie, vamos, ponte de pie, mira, yo puedo ver en el espíritu aquí en esta casa, que hay muchas mujeres, hasta el día de hoy, no han podido salir, de su atropello que han tenido, aquí veo una mujer atrás, tiene problemas psicológicamente, dentro de su vida, mujer, yo quiero decirte, que tú, tú, no te vayas así, porque sabes, el diablo te quiere destruir, te quiere matar, y te quiere hundir, en un problema muy grande, pero si tú, me escuchaste, esta palabra, tú de aquí, no sabes igual, gloria a Dios, cuantos me escucharon, el mensaje que te traje de esta noche, ahora vas a entender, cual importante es la oración, dentro de tu vida, y si estoy parado aquí, predicándote la palabra, esa una mujer de poliera, que viste en mi casa, esa mujer es mi madre, esa mujer se levantaba, a tres de la mañana, hasta que lo escuche el Señor, cuando yo llegaba a mi casa, borracho, embriagado con alcohol, y cuando mi madre, lo escuchaba orando, decía, esa mi madre está loca, si mi madre no sabe qué hacer, no sabe a dónde ocuparse, mentira del diablo, mientras que mi madre oraba, el padre intercedía a su oración, y es por eso que por ello, estoy predicando la palabra, pastor, la oración de mi madre, y su efecto, gloria a Dios, por eso el esposo, que tienes a tu esposa, no nunca menosprecies a tu esposa, hijo, hijo rebelde, hijo que tú me oyes aquí, de repente tu madre lo tienes en vida, valóralo, cuídalo, dale amor, dale su amor, gloria a Dios, porque hay hijos aquí, y lo saben valorar a su madre, gloria a Dios, pero cuando está en un ataúd, recién lloramos, de nada sin llorar, en ese momento, yo no sé si este espacio genera, pequeño, o de repente dos o tres nomás saldrán, yo no quiero llamarte por tu nombre, o tampoco quiero señalarte, yo quiero que tú vengas aquí, de repente dirás, pero yo ya salí hace ratos, avergüenzalo al diablo, que tú eres un hombre valiente, no eres un hombre cobarde, ven aquí, yo quiero orar por ti mamita, ven que te estás marcando, hijo, ven, lleno de lágrimas, lleno de sufrimientos, el hijo que cargas, no lo trajiste riéndote al mundo, lo trajiste con dolor, y un sufrimiento en tu corazón, pero el Señor, cierro tus ojos, el Señor te lo enseña, tus lágrimas cosecharán un día, las buenas cosas que sembraste, no valoran en tu casa, no valoran lo que tienes, no valoran lo que tú haces, pero tu trabajo en el Señor, está siendo valorado, pero nunca, nunca, por los nunca, hermanas, te separes de Dios, y si hay una persona, yo solamente oro por ella, quiero invitarte, que corras aquí, ven, ministerio de alabanza, pastor, evangelista, hermano, hermana, ya no pienses así, ya no pienses de esa manera, piensa diferente, piensa como Dios, quiere pensar en tu vida, ya no pienses, locuras, y ya no pienses, acabarte la vida, así, muriéndose, corre al altar, dile, padre, ayúdame a caminar, vamos, hija, tú puedes, levanta tus manos al cielo, si alguien está enfermo, ven, voy a llorar por ti también, si alguien quiere reconciliarse con Dios, ven, corre aquí, si alguien quiere tomar esa posición, de que tomaba al principio, corre, corre, ven, uno, dos, y si no hay nadie, yo voy a llorar por estas dos mujeres que están aquí, tú que maltratas a la mujer, no seas hombre macho, hombre lleno de, de bucresía por dentro, de que Dios humilde, perdón, Señor, perdón, si grandes son mis cosas, mayor es tu doña, las bancas más atrás, por favor, si grandes son mis cosas, mayor es tu doña, diáconos, ayúdenme las bancas más atrás, porque este espacio me queda, chico, vamos, 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 ven, 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 aquí está el Señor esperándote, vamos, peiga y ame, perdón, perdón, señor, perdón, perdón, si grande es tu, perdón, perdón, Чo, perdón, perdón, צ, perdón,ál, España, Yo quiero evitar a los que faltan venir, ven, si no hay espacio, dobla tu rodilla donde tú estás, no importa aunque no lluvies al altar, pero ven mujer, dobla tu rodilla donde tú estás, ven, ven, una familia será de nuestro padre, una vez más, pequeño, pequeño, Dios mío, perdón, Señor, perdón, Padre, si grandes son mis juntas, mayor es tu, 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 ahí está orando el Señor, mira que bonito, hermano, de todo corazón, una familia será de nuestro padre, una familia será de nuestro padre, perdóname, Señor, perdóname, Señor, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo caminar, mis cargas son pesadas, perdóname, Señor, mis cargas son pesadas, perdóname, Señor, Pide perdón a Dios donde estás, padre Abre tu boca, abre tu boca, dile, padre, perdóname Yo sé que te he fallado, Señor, dile Vamos, vamos, dile, yo sé que te he fallado Dile cuántas veces, padre, dile, me alejé de ti Cuántas veces, dile, hice lo malo Cuántas veces, padre, dile, mi boca habló lo malo Cuántas veces, padre, dile, siendo líder, siendo pastor Siendo evangelista, siendo ministro de la danza Siendo diácono, dile, padre, dile, mi boca habló lo malo Perdóname, he pecado contra ti, Señor Y por ello la enfermedad de mi cuerpo Ahora mismo voy a arrepender a la enfermedad que está en tu cuerpo Ahora, 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 ahora En esta hora, en esta hora El diablo no tiene posición en tu cuerpo Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Abre tu boca, abre tu boca Vamos, vamos, comienza a orar ahí Comienza a orar, comienza a orar Comienza a orar, comienza a orar Vamos, vamos Comienza, comienza ahí Toma, toma esa autoridad, mujer Levántate, levántate ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho que el evangélico no puede orar? No, 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 está equivocado Tu mal es para mucho Tu mal es mucho para Dios Ahora enfermedad de Satanás Ahora enfermedad de Satanás Ahora enfermedad de la úlcera La estricta y cáncer A los riñones malogrado La boca, el estómago Un de los pobritos ahora Los ovarios La vida solidaria Enfermedad del diablo En el nombre de Jesús Posición del diablo Se larga, se larga Vomita a Satanás Suelta los vientres ahora Suelta las mujeres Suelta los hombres Toda garra del diablo se va Misita, ve, ve, ve Ahí está vomitando el diablo Yo puedo ver que hay gente que está vomitando ahora Ahora esta mujer Ahora, 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 ahora Suelta, suelta, suelta Tom, toma, toma Suelta, suelta, suelta Posición del diablo Ahora Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta No tienes miedo No tienes miedo, mujer Deja, deja, deja Suelta, suelta Suelta, suelta Ahí se está moviendo el poder de Dios Ahí se está moviendo, joven, mira, mira Puedo ver los mirados del Padre yo Puedo ver los mirados del Señor Ahora En pronto tu vida Hay mucha gente que no duda Hay mucha gente que dice no Pero yo quiero ver, todavía no Aquí no tienes que ver de nada Solamente cree, cree, cree Ahora, Satanás Suelta tus vientres ahora Suelta, suelta De tus vientres De las mujeres guerreras Ahora Por el poder de Dios Satanás Larga de tus cuerpos Suelta los pastores Ahora Suelta las iglesias Suelta, 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 suelta Por el poder del Señor Jesús Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Venga Ahora, mujer Solo cree, solo cree, solo cree Solo cree, solo cree, solo cree Mujer, solo cree, mujer Solo cree, solo cree, solo cree Solo cree en Dios Ahora Él está visitando Desde el lugar a la anciana Que quiere pasar aquí Desde el lugar a la anciana Ahí Ahora Ahora, vamos por allá Por las bancas Por la banca No tengas miedo Ahora me paso Ahora me paso Ahora mismo, Satanás Suelta, suelta Suelta tus cuerpos Suelta esta vida ahora Suéltalo, suéltalo Suéltalo ahora Mué, Satanás Mué, diablo miserable Mué, Satanás Mué Suelta Suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, cuerpo Mué No tienes parte ahora Enfermedades Ahora se amen Enfermedades se quitan Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sano por el poder de Dios Sano en el nombre de Jesús Por la fe de Cristo El hombre se sana Por la fe de Cristo La mujer se sana Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, 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 Satanás Suéltalo los cuerpos Ahora, Satanás Lárgate No tienes parte ni suerte Ahora Ahora, ahora, ahora Sal, 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 sal Ahora, ahora Visita papá Visita papá Véngase, póngase aquí Dios mío Ubícate ahora Ahora, ahora Juego de Dios 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 Oh, sí, señoras de gloria, tú estás viviendo en medio nuestro, tú estás aquí, tú estás aquí.